Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren. Se van hombres con el viento, nada espera ni un momento. Los vapores de la Habana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches. Y voy haciendo el camino de siempre, se levanta el mal del viejo hospital. Con hijos de la galera del puerto, y algunos ya están empezando a tomar. Y voy haciendo el camino de siempre, se levanta el mal del viejo hospital. Con hijos de la galera del puerto, y algunos ya están empezando a tomar. Ah, ah, ah , ah , ah, ah . Siente el ruido de la calle No hay más perros Que no landen Se van hombres Con el viento Nada espera Ni un momento Los vapores La abuana La basura Ciudadana Los pedazos De una noche Los amores Los derroche ahí Y voy haciendo el camino de siempre Se levanta el mal del viejo hospital Con el ruido de la galera del puerto Y el mundo ya está empezando a tomar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.